¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con un señor muy gordo pitando defra de mí zenia velocidad, bien la sangre ángel o manolete porque ya vamos llegando ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Gracias! 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 Esta es la canción de un viaje Una apedición de Antonio Le Perdí mi destino en el camino Gane mi fe contra Manuel Trata Pari de Le ¿Me escucháis o no? ¿Se escucha fuerte? ¿Se escucha fuerte? Bueno, ¿qué hay? ¿Cómo lleváis? ¿A mí me vio mojito o no? Vale, vale, pues aquí dentro estoy el fenómeno Vamos con la segunda voz, compadre ¡Gracias! 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 Vamos a poner el cabecito aquí del compadre Rufo, 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 pa' que todo mal. Ese es el nuevo oficio de garrapatero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!